Nosotros somos tres millones de millones. Nosotros estamos aquí para compartir con nuestros conocimientos, nuestros desafíos, nuestros pensamientos y nuestros pensamientos. Para compartir con nuestros pueblos y compartir con ustedes. Este es nuestro pequeño, nuestro primer hijo, nieto, bisnieto, sobrino. Le encanta pintar, jugar, bailar y leer cuentos. Tiene la enfermedad de Gaucher. Yo llamo Jelena. Quiero que se sienta en la naturaleza y que se sienta en su madre. Me gusta la libertad, la viajes y la investigación. Tengo la fibrosa de cistica. Me terminé la facultad y decidí que me accedí a vivir. Yo soy Fíjero. Me gusta los buses y los videos. Me gusta la vida de todos los que me gustan en su vida. Aunque si era posible, me gustan la vida en su vida con los amigos y familiares. Las familiares creen que la sensación de la vida de la vida es difícil. Pero siempre intento dar la fuerza de la energía con una gran salida. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Yo estoy en la voz de mi gente. Yo soy un bordeón. Yo soy esa persona. Yo soy mami. Mi nombre es mi madre. Yo soy estudiante. Yo soy estudiante. Yo soy estudiante en la comunidad. Yo soy estudiante. Yo soy estudiante. Yo soy estudiante. Yo soy estudiante. y a la gente se preocupa con el paciente. Las personas se preocupan con el paciente. Los pacientes se preocupan con el paciente. Para tener acceso, hay un paciente. A veces se preocupa con el paciente. Hay un poco de uso del paciente. Las cosas son unidades, diferentes, diferentes y diferentes. Pero tenemos muchas cosas. Un impulso compartido para el cambio. No importa si vivimos en... Estos sonidos. y que nos ayudan a ser el armaní Además, podemos reducir el nivel de conocimiento y reducir el tratamiento del tratamiento y el tratamiento del tratamiento y el tratamiento Nosotros queremos por el inicio y el sumón Nosotros queremos para el mundo lo que nos podemos para que nos ayude para que nos ayude para que nos ayude una luz de la luz de todos los que necesitamos Pero aún tienen que encontrarnos Con 300 millones de historias juntos podemos pintar una imagen de un futuro más brillante Nye miwala yetu Nga mazwi yetu